Un día 28 de enero Un día 28 de enero Un día 28 de enero Un pañuelo de libros y una esponeta También sonríe bonito ¡Ah, que sonrisa que trajera! Allí llegaron, perdón, perdón De verdad quisiera que fue el muerto Pero señores, es cierto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!